Esas marquitas, ¿dónde están esas chavas locas? A ver, ¿quieren oír el grito de esas chavas? ¿Ya digo que ni ni ruedas? No, no hay chavas aquí, la maldanta conqueta de las chavas, dime esta noche Más o menos, más o menos Esta bolita va para ustedes, chavas, las quiero ver aquí en el desbarre Esta bolita va para ustedes y se llama ¡Solo para ti! ¡Venga, chavas! ¡Venga, chavas! ¡Venga, chavas! ¡Venga, chavas! ¡Venga, chavas! ¡Venga, chavas! sus cabronas ¡Vamos a mí, dame! 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 ¡La batata de los cabrones! ¡Venimos el día de hoy! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, dame! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí, dame! 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 Bueno, posiblemente la banda no lo sepa Hoy quiero decirles una verdad Que como todos muchos ya lo saben Pero nunca la había confirmado Hoy quiero decirlo públicamente Y hacer un reconocimiento A mi hijito, a mi chavo A mi niña, al más pequeño La verdad no lo había reconocido en todos estos años Pero hoy quiero reconocer un hijo Aquí está, el dragón Mi hijito, suena de grosero Se va a insubresivo Pero, compuétalo A veces me falló en educarlo bien Pero, una lechiza, mi hijito Listo, siguen nuestros compadres del desarrollo público Quisiera preguntarles a la bandita ¿Qué rola quisiera escuchar? Porque creo que se nos acabó el tiempo ¿Qué rola quisiera escuchar? ¿Qué rola quisiera escuchar? A los espectadores Al pájaro A los gos A los gos Al peru gordo Que anda por allá De gata tóxica Pinches barraschotes ¿Dónde están esos de colapia? ¿Se están dirigiendo hermanos? Aquí, a mi hermano Desde Puebla Nuestros jornales también Muchas gracias Chígan nuestros hermanos ¡Vámonos con más destino! Quisiera dedicar esta canción a toda la banda que ya está que ya está saliendo fuertemente a las calles y que están formando pasando a formar parte de la de la nueva generación la semilla de verde que está floreciendo y poco a poco va creciendo entonces a ver la banda que tiene entre los 16 y 19 años se levanta la mano aparte de mi quien más está a ver ya sabía que no viene no viene solo a esta fiesta no hola entonces esto va para todos ustedes para todos nosotros y se llama esta rolita esta rolita se llama la marcha de los sanos no 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 ... ... ¡Gracias!